¡Ey mi gente, mi gente, mi gente! Soy caminante de corazón Caminaré con ilusión, ilusión ¡Uy! Oye, oye, oye Hoy es un día nublado Está lloviendo, ¿eh? Me traje el paraguas Nada puede parar un caminante, nada Ni la lluvia, pero acá con mucho cuidado, ustedes saben Muy bien, ¿me estaban esperando? Pues aquí está el caminante de corazón Bueno, vamos a lo que estamos haciendo cada mañana Hoy mi meditación va a estar basada En una experiencia preciosa De encuentro con Jesús ¿Saben? A Jesús le encanta encontrarse con las personas Eso lo demuestra la Biblia, lo demuestra claramente el Nuevo Testamento Jesús busca a las personas Se encuentra con las personas Y hay casos en que las personas buscan desesperadamente a Jesús Y están registrados en la Biblia Pero Jesús es un Dios personal Él quiere tener un encuentro contigo Y Él sabe que tú necesitas ese encuentro Y Él sabe que cuando tú te encuentras con Él Algo maravilloso va a pasar en tu vida Si tú eres capaz de reconocerlo en ese encuentro Es que la necesidad del hombre Es de la oportunidad de Dios Mira, Juan capítulo 4 Versos 5, 6 y 7 Vamos a introducirnos a la vida de la mujer samaritana Dice que Jesús vino a una ciudad llamada de Samaria Llamada Sicar junto a la heredad de Jacob Que Jacob le dio a su hijo Y ahí estaba allí el pozo de Jacob Y entonces dice que Jesús cansado Se sentó junto al pozo Y vino una mujer de Samaria A sacar agua del pozo Y dice la palabra de Dios Que Jesús tomó la iniciativa Y le pidió Y le dijo Dame de beber En esta parte quiero decirte que es algo Espectacular lo que está sucediendo En este encuentro Este encuentro demuestra Que Jesús, que Dios Siempre toma la iniciativa Para encontrarse contigo Él siempre está buscándote Tú y yo acortaríamos La distancia y el tiempo Entre la búsqueda de Dios La búsqueda de tu persona La búsqueda de tu corazón Y tu necesidad Y tu necesidad de Dios Entonces si tú buscas a Dios Y Dios a la vez te está buscando ¿Te imaginas lo rápido que sería ese encuentro? Piénsalo Dios toma la iniciativa Y Él va El verso 4 No te lo leí a propósito El verso 4 Juan 4, 4 Dice que le era necesario a Jesús Pasar por Samaria Oye Era necesario para Jesús Tener un encuentro en Samaria El encuentro en ese pozo Fue espectacular Te lo voy a tratar de resumir En estos próximos días Pero hay algo que sí te quiero decir Dios está buscando Desesperadamente Tu corazón La pregunta que yo me hago es ¿Vas a venir? ¿Vas a venir junto al pozo? Y demuestra que Dios te está buscando El hecho de que Jesús Haya tomado la iniciativa Con la mujer de Samaria Y Él haya iniciado el diálogo Dame de beber ¿Quieres saber lo que pasó? Pues no te pierdas Mañana Mañana te voy a demostrar En parte Lo que sucedió Cuando alguien reconoce Que Dios lo está buscando Mi caminante No te olvides Dios siempre Toma la iniciativa ¿Ok? Yo sigo mi caminata Pero no te olvides Si yo tu morro Él te está buscando Acorta el tiempo Acorta el tiempo Búscale tú también Que Dios te bendiga Mi caminante Ahí nos vemos Soy caminante De corazón Caminaré Con ilusión Goodbye brother Bye bye